Señor Sánchez, tomo prestadas palabras suyas, espero que no le moleste. Con Bildu no voy a pactar. Si queréis lo digo cinco veces, veinte. Con Bildu no voy a pactar. Con Bildu, lo repito, no voy a pactar. Si queréis, lo repito otra vez. Pues sí, señor Sánchez, hoy más que nunca queremos volver a oírlo. Venga, repítalo otra vez, señor Sánchez. ¿Usted? Usted ha sido incapaz de pedirle a sus socios que quiten de las listas a las personas condenadas por terrorismo. Probablemente con el objetivo de que se blanqueen en las urnas. Empezó con un mutismo vergonzante durante 72 horas y ha acabado criticando al Partido Popular. Qué gran aportación del presidente de la nación a toda esta historia. Ha sido más condescendiente con Bildu que con mi partido. Ha sido más cruel con el Partido Popular que con Bildu. Ese es usted. Un presidente más generoso con los verdugos que con las víctimas. Pero ha tenido usted un error incalculable. Pretendía que todos los españoles siguiésemos su camino. Que nos callásemos. Que aceptásemos la humillación sin rechistar. Pero ¿sabe qué? Que España ha tenido más dignidad que usted. Si del sanchismo hubiese dependido, en el País Vasco habría asesinos en las instituciones. Ninguno renunció porque usted se lo haya exigido. Si no, porque lo hemos hecho el resto de los españoles sin usted. Debería caerle la cara de vergüenza. Señor Sánchez escogió dejar solos a los españoles. Pero se ha impuesto la democracia, la dignidad y la decencia. A pesar de usted. A pesar de sus compañeros de partido. Y a pesar de los socios de su gobierno. Hoy los españoles tenemos motivos para estar un poco más esperanzados. Se ha dado un pequeño paso para disminuir este despropósito. Pero faltan dos etapas más. Sin duda, las más importantes. En primer lugar, que Bildu rectifique de forma completa y con la verdad. De las listas no va a desaparecer ningún asesino. Ya los abogados de Bildu se comprometieron en que esta renuncia se produzca después de que las listas electorales estén cerradas. Esperemos pues que en las próximas horas formalicen ante la Junta Electoral la renuncia a estar en sus listas. Deben en todo caso, señoría. Deben hacer la extensiva al resto de los 44 condenados. Si no, se van 7 y se quedan 37. O a usted le parece bien que se vayan los que apretaban el gatillo y se queden los que le daban las pistolas. Y hombre, que no mientan. Que no mientan. Todo el mundo sabe que han renunciado por su conveniencia electoral. Y lo que hay que saber es que se han renunciado por su conveniencia electoral y por la suya, señor Sánchez. Por eso, en segundo lugar, lo coherente es que usted se comprometa como presidente a algo muy elemental. España no se conforma con que usted solamente diga que lo de Bildu es legal, pero es decente. Sea valiente y acabe la frase. Si lo de Bildu no es decente, tampoco es decente que pacte usted con ellos. Y si lo indecente es legal, en sus manos está que no lo sea. Garantice, señor Sánchez, de una vez que su pacto con Bildu se acabó. Se lo repito. Garantice hoy, en esta sesión de control, que su pacto con Bildu se acabó. No se puede soplar y sorber al mismo tiempo. O rompe con Bildu o rompe con la decencia. Señor Sánchez, rompe usted con Bildu o rompe usted con la decencia. Nada más y muchas gracias.